Música Morena de Lima Bogotá es una sociedad colombo-peruana dedicado al arte culinario enfocado en las diferentes formas de la gastronomía peruana con un toque criollo Música Ven y degustan nuestra deliciosa comida peruana ubicados en el barrio La Macarena los invitamos el próximo 9 de septiembre al cuarto festival Macarenazo Enamórate de La Macarena Música Música